El presidente de la Diputación Provincial de Burgos, César Rico, ha presentado este martes en el Palacio Provincial el libro Miradas, historia de la Guardia Civil en Burgos, en un actual que ha asistido también el coronel Miguel Salom Clotet. El libro, basado como los anteriores en fotografías, documentos y testimonios, trata de acercar a los ciudadanos las vivencias de los guardias civiles tras las paredes de las casas cuartel o en los servicios de correrías. ¿Por qué motivo el primer libro fue verde y no de otro color? Porque todos asociamos el color verde al de la Guardia Civil, que es efectivamente el color verde, pero solo a partir de 1908, lo que sí estaba significado era que la primera gran historia escrita por el general Aguado llevaba ese tipo de portada y por eso era el haber buscado ese color y ese tono de cuero verdoso y vuelvo a referirme a la historia de la Guardia Civil del general Aguado. El segundo, Guardias Civiles al Servicio de Burgos, el título era aparente y debería de llevar otro elemento que dentro de nuestra simbología era fundamental y era la cartilla del Guardia Civil, la famosa cartilla de 1845, que es guía para los guardias civiles desde entonces. Esa cartilla dice, pero si no era de ese color, claro, no era de ese color, pero la funda que la llevaba, sí, era en piel de cabritilla, que es el tono que tenemos ahí. Y por último, miradas, no podía ser de otra manera, siempre nos ven, siempre ven, ¿qué? El sombrero negro. El libro es obra de Carlos Alfonso Chamorro, Máximo López y David Huidobro, que en este caso han contado con la coordinación de Miguel Ángel Moreno en todo el proceso. Se trata del tercer libro sobre la Guardia Civil en Burgos, basado como los anteriores en fotografías y testimonios. La historia se construye con grandes acontecimientos y pequeños relatos, pero en este caso se añade el valor de las imágenes y las palabras que nunca antes han visto la luz. La Diputación de Burgos y la Guardia Civil, en su afán por documentar la historia, colaboran en este proyecto que se hace desde el espacio local de los siglos XIX y XX, con la intención de alcanzar el mundo global del siglo XXI.